¡Hey! ¿Qué pasa Vix? ¿Cómo estáis? Yo muy bien, gracias por no haber preguntado Tenemos que hacer muchísimas cosas, así que ¡Va! 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 Lo primero y más importante Sí, maté al dragón, como ven, le corté con esta espada y así Y me quedé con su cabeza Esta cabecita de aquí, como veis, es preciosa Hermosa ¿A que sí, dragón? ¿A que te maté? ¿Ves? El dragón dice que sí con la cabeza ¡Hey, amigo! ¿Qué hace un dios en mi isla? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Hostia! ¡Hostia! Espérate que me está dando cosas ¡Qué guapo! Full le derrite, full le derrite ¡Vaya! He completado un desafío De cubrirme con el dragón ¡Soy buenísimo, eh! Bueno, lo primero que voy a hacer Es agrandar esta islita, mientras os cuento un poco de mi vida ¿Qué tal, chat? No sé Soy buenísimo, eh, agrandando la isla Es más, voy a chasquear los dedos y va a estar todo esto lleno de roca ¡Pum! ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Habéis flipado? Si es que... Vale, bueno, como veis, a ver, aquí tenemos muchísima roca Gracias a este generador que, bueno, funciona de una forma muy sencilla Eh, a lo mejor hago un tutorial de cómo hacer el Mejegor Generador de roca Así que, bueno, si alguien me lo dice en los comentarios Y le dais muchos likes al vídeo Bueno, vamos a subir el nivel de la isla Creo que todos se pueden juntar, si no recuerdo mal De todas formas, tengo aquí un montón de lingotes de hierro Voy a usar los lingotes de hierro para hacerme más bloques de hierro A ver, vamos a hacer un bloquecito Mira, me da justo para hacer un stack extra Increíble, eh, ni adrede Vale, y bueno, vamos a ponernos aquí Que aquí es donde tengo yo todos los niveles A ver, ¿cómo era esto? Shift click derecho Vale, ahí está, vale, metemos aquí todos los bloques de oro Shift click derecho Shift click derecho Ah, vale, ya está Metemos todos los bloques de hierro Todos los de diamante Todos los de esmeralda Y todos los de la pilaza Vale, los de carbón no sirven para nada Así que nada, pues aquí los dejaré Ah, bueno, pues más ahorita que me ha dado aquí el tilino Aquí lo metemos ahí todo stackeado Me encanta esto, eh Por eso no sé qué nivel somos ahora mismo Ahora somos nivel 225, como podéis ver Y ya tengo bien más jungla Así que voy a hacer overlevel A ver qué nivel de la isla seré Con todos los bloques que hemos puesto Yo creo que seré bastantes, eh 664 Amigo, pues hasta a 2 de estar a nivel 666 Me hubiera dado mucho miedo, eh Oye, pues que justo yo me imaginaba Que iba a subir más niveles de la isla, tío No ha subido casi nada Es inmortal, a ver, escriba en el chat Hostia, nivel 3 Este señor está enfermo No tiene vida social Que alguien le ayude Que alguien vaya a su casa Y lo saque de casa Ah, bueno, vale Que está en la isla de Adrichen Es que claro, Adrichen es admin, hombre Adrichen, hombre Adrichen Adrichen Cuidado Bueno, a ver Es que aquí tengo a mi esclavo personal La verdad es que, bueno Tenemos muchos bloques gracias a él Yo le recomiendo, la verdad Que pique en el puto generador En vez de que pique ahí Pero oye Demasiado es que lo tengo ya esclavizado aquí O sea, en mi isla Entonces Mira, se mueve como un robot Se mueve como un robot Es mi esclavo personal En plan Quien me quiera decir algo Vamos Coge la espada Bueno, así no sonaría en realidad Porque una espada Suena como al ¿Sabes? En plan Te he cortado en tres partes y tal Ay, míralo Ahí mi esclavo Míralo Míralo Ah, amigo Ahí mi esclavito Jodería, está casi lleno esto, tío Bueno, a ver Yo había aquí ahorrado 19 lingotes de neerrite Pero claro El señor este puto Me ha dado armadura Amigas, aquí hay más bloques de oro ¿Qué hacen aquí tantos bloques de oro? Eso es increíble, eh El foscun este De mi esclavo Me está robando, eh Mira, aquí también hay Rawogolt Mira, más Mira, mira, mira Mira cómo me roba, eh Todo, todo Mira, increíble Mira, toda la lapilarzuli, chaval La lapilarzuli se puede stackear, ¿no? Sí Robo, eh Qué robo, mira Qué robo Gracias, EimerGamer ¿Cómo estás? Mira, mira Todas las lapiles que me está robando el puto Todas las lapilazuli Es un ladrón, eh Todos por los comentarios En plan Funerle En plan Qué pedo Agárden aquí la mesa de Bueno, como veis Esta mesa es para básicamente Mejorar tus herramientas de diamante Ah, pues Ah, me derritan Que bueno, quien no sepa esto ya en Minecraft Es que a ver O es una nueva persona Y no pasa nada Es una persona nueva en Minecraft O es que Tenéis un severo problema Aquí tengo ya la espada Y bueno, la espada esta Que es eficiencia 1 Me da igual La hago de nether Porque voy sobradísimo Ojo A ver, fíjate Yo quiero este gato Yo quiero este gato Ay, qué mono Es pelirrojo Qué bonito Tenemos aquí obsidiana Que bueno, básicamente Voy a hacer un portal al nether No sé si la verdad En el nether tenemos como otro one block aparte O es un nether compartido Que esto ya guay, ¿no? Que fuera un nether Eh, cada uno Tuvía su propio nether Así que bueno Voy a hacer como un diseño de una espada Pero lo voy a hacer alto Porque quiero hacer Quiero hacer como una decoración De una espada y tal Ahora, bueno Voy a poner lava aquí al lado Con madera Básicamente, bueno Así para que Para que se queme Si os fijáis De esta forma Eh, se irá quemando todo Y se irá generando el portal Entonces bueno La idea es que se queme Este de aquí Uy, porque me ha dado una cabeza de Wither ¡Wow! ¡Madre mía! Se ha expandido el fuego Qué guapo, ¿no? Bueno, a este portal Lo decoraremos y tal Voy al nether Por favor Que sea un nether aparte ¿Pero esto qué es? ¿El nether de 2B2T? ¿El servidor ese de Minecraft Que lleva abierto 80 años? ¡Pero qué guapo que es este! ¡Pero si no tenemos islas! Yo pensaba que íbamos a tener una isla En plan, cada uno Una isla aparte Nah, escucha Me siento estafado, ¿eh? En plan Voy a presentar una queja A los de la craft Le voy a decir Oye, estimado Yo quería una isla O sea, que cada uno Tuviera una isla aparte En su nether Ya está, me voy ¡Fuera! No quiero jugar más este server ¡Hombre! ¡Me ha troleado! ¡Eh! ¡No, hijo puta! ¡Ah, no me puedo salir! ¡Ah, no me puedo salir! Y encima hay golpe de aquí ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué mierda es esto? ¿Por qué no veo nada? ¡Pu! ¡Para! ¡Para! Me quiero ir, Juanesito Me quiero ir Oye, que me hubiera quedado de picos Si me hubiera salido Pero ahora no puedo Voy a tirar aquí Todos los cubos de lava A este señor A jugando Minecraft Voy a tirarle Todos los cubos de lava A jugando Minecraft Yo creo que a este pibe Le hacen falta los cubos de lava, ¿eh? Verga Pues se ha recuperado A la persona que lo estuvo al principio Que tiene el inventario lleno, ¿no? El que sale Se queda ahí AFK Todo el mundo le tirará todas las cosas Se coge aquí Nuestras recompensas Ahí, ahí que nos dan bloquecitos Y de todas Mira, mira, mira Qué épico Mira, mira Qué épico Vale, Titan Plus ya no Titan Plus ya no Nos discriminan por ser streamer chat Pues bueno Aquí dejo el episodio En el día de hoy De Lenguamblo Que es el episodio número 2 No sé qué voy a hacer Para el siguiente episodio Pero Espero que os haya gustado este Si no, pues oye No pasa nada Lo siento ¡Nos vemos en el próximo vídeo, gente! ¡Danle a like! Suscríbete a la campanita Y comentarme ¿Cuál es tu link de Minecraft? Me interesa mucho, de verdad, ¿eh? Pero mucho Pero mucho ¡Mucho! ¡Pero mucho! ¡Pero mucho!